La moción de la UPL y del PSOE en la Diputación de León para pedir la autonomía leonesa para las provincias de León, Zamora y Salamanca ha vuelto a colocar 40 años después, en la primera plana de la actualidad, a un político clave en la transición española y en el reparto autonómico. Rodolfo Martín Villa fue ministro de Administración Territorial con la UCD, vicepresidente del Gobierno con Calvo Sotelo y también ministro del Interior con Adolfo Suárez y tuvo la responsabilidad de poner orden al desarrollo autonómico de las mal llamadas comunidades no históricas, como ya saben, todas tienen su historia. Le tocó dar la cara a una decisión de todo el Gobierno de España, como fue la integración de León en lo que es la Comunidad de Castilla y León. Hoy está aquí con nosotros este leonés de Santa María del Páramo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, pero una rectificación. Una rectificación. ¿Algún dato he dado más? Yo no estoy en la actualidad. Bueno, se está hablando mucho de usted. Voy a hacer 90 años, por lo tanto estoy en la arqueología. Que entre nosotros quede claro. Lo entiendo, pero su nombre se está hablando mucho estos días. Por cierto, quiero que antes de empezar... También puede estarse hablando los reyes católicos. Sí, sí, eso está claro. Quiero que me aclare, no sé si es una leyenda urbana, eso que se está contando, se está volviendo otra vez a contar, de que usted, junto a Peces Barba, del Partido Socialista, una noche en Valladolid, se reunieron en un restaurante a cenar y a toda prisa conformaron el mapa de Castilla y León, porque ya no había tiempo, y la integración de León en Castilla y León. ¿Eso es cierto o no es verdad? No es cierto. No es cierto. Yo, y por eso estoy aquí, estoy encantado de estar con ustedes. Hombre, porque me siento, si quieres, obligado moralmente, no políticamente, a contar cómo sucedieron las cosas. Eso no es cierto, eso no es cierto. La posición de León primero no se había definido en aquello que se hizo al principio, que eran las preautonomías, que estaban constituidas por un órgano de gobierno, un tanto extraño, formado por los diputados y senadores elegidos. Yo, además, en aquel tiempo era el ministro de Gobernación, ministro de Interior, bastante tenía con lo mío, y la verdad es que no me ocupe mucho de ese tema. Pero a partir de las segundas elecciones, las del año 79, que son ya unas elecciones en la España constitucional, ya se ha aprobado, son las primeras en la España constitucional, se plantea dar solución al tema de León. Yo siempre he sido partidario y lo sigo siendo, sin ninguna vanidad y mucho menos sin orgullo de que lo que realmente tenía sentido, no solo desde el punto de vista nacional, sino desde el punto de todos los puntos de vista, era que León formara parte de Castilla. Me estoy refiriendo a León solo, porque ya lo de León, Zamora y Salamanca, entre otras cosas, habrá que preguntarles a los de Zamora y a los de Salamanca qué es lo que quieren. Yo soy salmantino, señor Martín Villa, y le puedo asegurar que el sentimiento de León es en Salamanca, es muy pequeñito o casi inexistente. No, no. Actualmente, ¿eh? Pero, es decir, yo estaba en el año 1980, soy ministro de Administración Territorial, después de haber descansado solo unos meses de la dura etapa de ministro de la Gobernación y Interior, yo estaba en esta posición, sigo en ella y vaya por delante, sin desafíos que no tiene. Pero sí que es cierto que la UCD dio como varios giros, ¿no? Al principio estaba a favor, luego estaba en contra. No, no, no. ¿No es así? Cuando llegó el leonesismo no reculó la UCD de alguna forma. Pero, espera un segundo. Yo, en ese momento, tiene que pronunciarse primero la UCD, porque la UCD, por ejemplo, de los seis diputados que tenía entonces León, cuatro eran de la UCD y dos eran de la UCD, tiene que pronunciarse sobre lo que tiene que hacer. Y entonces, mi posición era clara, pero no quería condicionar el tema ahí. Y celebramos una asamblea de todos los concejales de todos los ayuntamientos de León y los diputados provinciales que ahí están, salió en la presa, la celebramos en la escuela técnica entonces de peritos agrícolas, de ingenieros, y salió por una gran mayoría el que nos pronunciáramos. Como partido a favor de la integración en Castilla y León, en un primer momento, en la preautonomía y luego autonomía. Luego se produjo lo que era necesario. Desde el punto de vista constitucional, que era el pronunciamiento de un número de ayuntamientos que representara una parte del conjunto, de la población, de la provincia, favorablemente, se pronunciaron la mayor parte de los ayuntamientos, porque el Partido Socialista estuvo a favor de esa posición. También no estuvo, aunque tenía menos representación el Partido Comunista, y más reticencia de su pueblo, que entonces era Alianza Popular, que luego ha sido el Partido Popular del cual yo... O sea, señor Martín, es curioso lo que está diciendo, es decir, que la izquierda, digamos, el Partido Socialista y el Partido Comunista estaban a favor de la integración de León en Castilla y León, y la derecha era más reticente, todo lo contrario a lo que ocurre ahora. Bueno, sobre lo de ahora, me cuesta más trabajo pronunciarme, por aquello de la arqueología, es decir, no, no, porque no me servían en la situación, pero eso es así. Y yo, entre otras cosas, yo creo que nunca cené con Gregorio Pesero Barba, en Valladolid, persona con la que he venido varias veces en Madrid, y una de ellas, sí, en el Ministerio de Administración Territorial, en Castellana III, en que nos reunimos, pero yo creo que ya estamos hablando del año 70, 80, perdón, a un 80 avanzado, final del 80, o comienzo del 81, nos reunimos los parlamentarios, los dos parlamentarios del Partido Socialista, diputados por León, los cuatro que tenía la UCD, los tres senadores que tenía la UCD, el senador que tenía el Partido Socialista, y quizá algunos dirigentes de ambos partidos, eso es verdad. Y a día de hoy... No es un tema que nos lo inventamos. Bueno, pero imagino que esa cena la ha escuchado usted muchísimas veces, ¿no? Los dos tenemos, a lo mejor los dos tenemos muchas responsabilidades, pero, bueno, primero a Gregorio Pesero Barba tendríamos que ir a los cielos a preguntarse. Hombre, está claro. Y yo, pues, ya estoy... Pero quiero decir que eso no es en absoluto. ¿Y qué opina de esta iniciativa, de esta moción presentada por el PSOE y la OPL, la OPL y apoyada por el Partido Socialista? ¿La puede llegar a entender, precisamente, por la situación económica? No, no voy a contestar, pero, como lo he dicho antes, yo he venido aquí más por eso de una obligación moral a contar lo que hicimos y por qué lo hicimos. Hombre, porque creo que, bueno, simplemente, pues, para que haya una versión difícilmente incontestable. Digo, la versión de lo que hicimos, que pareciera bien malo regular, es otro tema. Y, en ese sentido, lo que pasa es que nosotros sí que pensamos en una comunidad autónoma de Castilla y León bastante distinta de lo que luego ha sucedido. Y es que hubo un suceso muy importante. En el año 1982 prácticamente desapareció la Unión del Centro Democrático, que tenía no solo la responsabilidad a nivel de gobierno primero, sino también a nivel, a nivel leonés, y no se hizo. Por ejemplo, yo siempre he creído que era una cosa muy importante pensar en que la capital... Yo no soy antivasis solitano, me parece una actitud más bien provinciana, vaya por delante. Pero que no fuera ninguna de las nueve capitales, por eso pensamos en Tordesillas. Tordesillas, porque geográficamente está muy bien situado. Hombre, eran tiempos, yo había estudiado bastante desde el punto de vista autonómico lo que suponía el régimen federal de Alemania, y el hecho que, aunque fuera por mandato de la derrota de Alemania en la guerra, el hecho de Bonn, una ciudad pequeña en que no hay ambiciones de hacer una macrocefalia horrorosa... Con mucha historia, además, en este caso. No, no, pero Victoria, al fin y al cabo, es una de las tres capitales de provincia. Mérida, es decir, Mérida es una ciudad que es de Badajoz, como podía ser de Cáceres, pero no ninguna, pero sobre todo a mí esa idea me parecía bien. Por otro lado, a mí me parecía bien, y que quizá, por lo que ha pasado luego, no se entendió y tiene su lógica, que lo potente en Castellín eran las nueve provincias, y que, por lo tanto, debían de jugar un papel muy importante las nueve diputaciones. Hombre, que crear una administración absolutamente innecesaria, en que en cada una de las nueve provincias se repite miméticamente la estructura del gobierno de la nación, me pareció no solamente costoso, sino me parece políticamente no se vio hacer. En Temporernar se avanzó algo, porque ya por lo menos hay una sola delegación por provincia, porque hay provincias en las que cada una de las consejarias tiene su delegación, con lo cual, claro, sale una administración horrible. Entonces pensamos, la administración de la comunidad autónoma está en las provincias, lo son las diputaciones. Si hay que regular las diputaciones en Castilla y León de forma distinta, cosa que se hace y, por lo tanto, pensamos en una diputación en que, aparte de los diputados provinciales que vienen de los ayuntamientos de la provincia, estuvieran también lo que son los procuradores, los representantes a nivel regional, y que yo diría, por decirlo gráficamente, que en el mes durante tres semanas se ocuparan en León, por ejemplo, de los problemas de León, tanto los diputados de los pueblos como los procuradores, y que quizá con una sola semana que fueran a las Cortes de Castilla y León, había tarea suficiente. Lo que ha pasado luego, no sé. Por lo tanto, comprendan mi deseo también de explicar que el tema no solamente era si León sigue León o no en Castilla y León, sino que había un proyecto que tenía bastante en cuenta a mi modo. De hecho, ¿le hubiera gustado a usted que se hubiera incluido Cantabria y La Rioja para hacer una especie de dique de contracción contra los nacionalismos? Pues, mis manos pecadoras pueden ser muy pecadoras, pero cuando yo llegué al Ministerio de Administración Territorial, ya La Rioja y Cantabria eran comunidades. Claro, pero es que ellas iniciaron el proceso autonómico de una forma muy fiel, cosa que quizá León no lo hizo, ¿no? Que a lo mejor les pilló el tiempo también, eso se está hablando mucho estos días, ¿no? ¿Cómo que se pilló? El inicio del proceso autonómico, toda la tramitación, digamos, que hizo en aquella época Logroño y Santander, León no lo hizo. No, es que León no se había pronunciado ni siquiera para entrar o no entrar en el proceso preautonómico, constituido, como usted sabe, creo que lo he dicho antes, por los senadores y diputados de todas las provincias. Yo de eso tengo, a pesar de mi situación arqueológica, tengo buena memoria. Eso fue así. Yo lo siento, pero le tengo que preguntar. Adelante. Dime su opinión sobre lo que está pasando actualmente, esa moción de la UPL y del Partido Socialista. ¿Cree que el leonesismo tiene razones para querer segregarse de Castilla o no? Bueno, en mi tiempo, las razones y la discusión eran más históricas o historiográficas. Es decir, que si León de verdad formaba parte de Castilla y León o el hecho del reino de León o incluso la monarquía asturleonesa, que también se habló de eso, pues era la solución que se debía dar. Mi posición en ese sentido era que, hombre, que de los siglos que había en nuestra historia común, de los siglos que habían transcurrido, hay muchos más. En que León y Castilla forman parte de un solo proyecto político o de una sola estructura política, la única diferencia es la que se puede dar a la muerte de algunos reyes que parcelan, por así decirlo, incluso dan soberanía a las ciudades de Toro y Zamora. Y ahora yo creo que aparte de eso hay un tema no solo de raíz histórica en la que todo vale y cuando digo el todo vale no lo digo en plena acusatoria, al contrario, todo debe valer. Lo que es malo es tratar de imponer por ley una sola historia, como se está haciendo ahora, sobre todo con la ley de memoria democrática en otro tipo de cosas. Pero lo cierto es que era eso, la discusión histórica o historicista. A mí me da la impresión que ahora ya también es qué mal nos ha ido económicamente y socialmente por no ser León solo. Y yo, alguien me lo ha preguntado, dice, no, es que Valladolid, usted yo creo que la prosperidad de Valladolid reside mucho más en Fasa Renol que no el que sea allí la capital de él. Y tenemos un ejemplo vecino importante, con el cual en algún momento hubo también ideas en torno a Asturias-León, en virtud de la monarquía. El alcalde de León también decía esa unión, apelaba a esa unión. Es que Asturias se ha prosperado mucho por ser una comunidad uniprovincial. A Asturias le han pasado cosas muy parecidas a León, la minería. Y la minería, además, en el caso asturiano, más protegida, porque la gran cabeza de la minería asturiana era UNUSA, Instituto Nacional de Industria, el INI, mientras que la minería de León era, no hay ninguna mina pública de carbón, León es, es privada, que por una u otra razón ha caído. Yo ya he sido, pues entre el año 97 y el 2002, un quinquenio, presidente de Endesa, y como presidente de Endesa, era, digamos, el mayor consumidor del carbón del vierzo. Sobre todo, y por lo tanto, esas situaciones las he conocido de carácter empresarial. Poco tienen que ver con que hubiéramos sido en León solo. Quiero pasarle la pregunta que también le pregunto a los compañeros, pero muy brevemente, algunos leonesistas le consideran a usted ahora un traidor. ¿Usted qué les diría? ¿Cómo? Que algunos leonesistas le consideran a usted un traidor por no apoyar en aquel momento León solo. ¿Qué les diría? Bueno, yo no, si lo creen así, lo creen. Yo a ellos no les llamaré traidores nunca. Yo discrepo de su posición y nada más. En todo caso, hasta yo tengo una cierta compresión, porque como a mí me tocó tanto como ministro de Gobernación e Integro me tocó luchar contra aquellos que no querían seres españoles. Y algunos no querían ser españoles por medio de las armas. La diferencia, como comprendía, en el planteamiento que puede hacer la UPL, no tiene sentido. Hoy, por cierto, 27 años se cumplen desde el secuestro de Miguel Ángel Blanco. Vamos a ver qué le preguntan. Lo que sí creo, que es en lo que yo ya me diferencio, que yo también fui a esa comisión por una razón política que en aquel momento pudiera estar un poco más escurecida, pero ahora yo creo que resulta mucho más claro que el resto, que el conjunto de las comunidades autónomas y especialmente a la meseta, que no tiene tentaciones... Separatistas. Tiene más o menos unas posiciones centrípetas. Es decir, sería mucho más débil si León, que en aquel momento ya no, era la primera provincia, la de primera población, con una economía fundada en el carbón, en buena parte, no estaba en... Eso es un criterio político. Pero quizá lo que ha pasado en estos años, alguna razón me da. Por lo menos no me quita ninguno. Os voy a pedir brevedad en la pregunta y en la respuesta. Esther. A ver, como una de las personas que participó en la construcción del Estado que tenemos y del que disfrutamos y de esta democracia. Yo quería pedirle su opinión porque se construyó un Estado con unas comunidades autónomas, con una serie de... Ahora se llaman privilegios, en fin. Pero con unas consideraciones que años después, décadas después, se han convertido en otra cosa, en una posición de fuerza y de imposición. Yo no sé si en algún momento pensaron que podía haber deslealtad institucional hasta este nivel y que esto que está ocurriendo ahora entre algunas comunidades autónomas iba a ocurrir. Porque algunos pensamos que eso podía ocurrir y yo hubiera celebrado que no hubiera ocurrido. Pensamos también, a lo mejor equivocadamente, pero explica, por ejemplo, en la imposición, de que había que fortalecer las comunidades autónomas, las regiones, sin tentaciones centrifugas. Y para mí, uno de los puntos importantes, quizá incluso magnificando desde mi punto de vista la importancia que pudiera tener la provincia de León, fue ese. Yo en eso, por eso yo en ese tipo de cosas, no me pongo ni siquiera a la oposición de la UPL, y vamos a decir, hombre, lo que sí creo que eso ya es entrar en la situación actual, que lo que no se puede es también conducir a una situación imposible. Y sobre todo, a lo mejor, a crear falsas esperanzas, ¿no?, en mucha gente. Bueno, eso ya es cuestión de los políticos. Marina Castaño. Primero, un apunte. Qué bonito hubiera sido, y que me perdonen los que no estén de acuerdo, que Tordesillas hubiera sido la capital de la comunidad autónoma, lo mismo que Santiago de Compostela lo es en Galicia, ¿verdad?, no siendo capital de provincia, pero sí una ciudad histórica con suficiente peso como para ser capital de la comunidad. Segunda cosa, cuando se hizo el perfilado de las comunidades autónomas en España, pues probablemente se tuvieron muy en cuenta las cuestiones de idiosincrasia, porque la antigua concepción de Castilla la Vieja, como se llamaba antes, pues no tenía nada que ver las unas con las otras. Santander, Burgos, Logroño, o sea, La Rioja no tiene nada que ver con Castilla, Cantabria no tiene que ver con Castilla, y yo creo que Asturias, pese a haber considerado hacer la comunidad astur-leonesa, pues tampoco tenían mucho que ver entre ellas. ¿Es así? Hubo una posibilidad en ese sentido, pero en la etapa preautonómica eso fracasó, y yo ahí sí que me vi con el que entonces presidía la preautonomía asturiana, que era un personaje de primera socialista, más el yerno del caudillo socialista de la guerra, Belarmino Tomás, por lo tanto tenía mucha autoridad. Y para que en la preautonomía hubiera sido conjunta, pero eso no salió porque en contra de lo que pensaba y quería el presidente socialista de Asturias, las preautonomías se constituían por la suma de consejeros y senadores que tenía cada una de las fuerzas políticas. Y si Asturias era solo, la suma PSOE, Partido Comunista, daba más que la suma UCD, Alianza Popular. Mientras que si se sumaban, León con Asturias, esa suma justamente por poca diferencia también era la contraria. Teníamos mayoría UCD más Alianza Popular en relación con las cosas. Es que, claro, tanto cuando se habla de las soluciones políticas de entonces, como se dan por qué razones históricas se llevan, es que somos una nación de una historia muy larga. Y una historia muy larga e importante es una historia muy complicada. Que pesa, pesa. Claro, aquí no estamos en los Estados Unidos de América, que son una colonia inglesa, y que cuando, y que, como verá usted en los mapas, son de meridianos y paralelos, oiga, aquí es otra cosa, para bien o para mal. Yo creo que junto para bien, incluso León, ¿en qué diferencias puede haber entre los de Grajal de Campos, que están ya a tiro piedra de Palencia, y los de Corullón, que están a tiro piedra de Galicia? Y cuando pensamos en Castilla y León, oiga, es que en el norte estamos en Villarcayo y en Arenas de San Pedro, y en el este en Soria, en Ólvega, y en el oeste en Villafranca del Bierzo. Claro, es que eso es complicado. Bueno, Antonio se ha enfadado porque no has pronunciado Zamora, no has dicho a ningún pueblo de Zamora, pero bueno, no pasa nada. Me puedes preguntar igual. No, ha pronunciado Toro. No, Toro Zamora. Ah, bueno. Zamora, sí. Toro Zamora, sí, bueno, Doña Elvira y Doña Urraca. Una de las cosas difíciles para resolverse cosas es que tenemos las provincias, pero tenemos las diócesis. También. Resulta que la diócesis de Astorga llega por Zamora hasta la frontera de Portugal y por Orense hasta Tribes y Valdehorras, vamos a decir. De esa tierra soy yo prácticamente a los pies del teleno. La diócesis de Astorga, el Valle de Vidriales, el Valle de Vidriales está al borde del teleno y tenemos ahí un monasterio que es fundamental en la repoblación de la meseta, en la repoblación que hay cuando se forma el reino asturriones hasta la frontera del Duero, hay una serie de monasterios que se van creando y que forman parte de lo que llamamos la repoblación. A la pregunta. La pregunta, le emplazo otra vez a volver al presente. No podría perdonarme no hacerle una pregunta sobre la ley de amnistía. Le pregunto, ¿va a servir la ley de amnistía para la reconciliación, para resolver el problema catalán o no? ¿Va a ser bueno o va a ser mala la aplicación de la ley de amnistía? Hay una ley de amnistía que fue la pieza fundamental de la reconciliación. El 77, sí. Que es la del 77. Y yo... Esta no tiene nada que ver. Esta creo que no. Creo que no. Y creo que no... Ojalá fuera cierto lo que lógicamente por otro lado el gobierno defiende. Yo además soy por naturaleza bastante gubernamental. O sea que... Siempre tengo esa tentación. Ojalá hubiera servido para que los independentistas catalanes hubieran cambiado de actitud. Está claro que eso no es cierto. No han cambiado de actitud. Por lo tanto, ya en ese sentido, pues creo que no se cumplen más que las previsiones y los deseos del gobierno. Porque en política buena y en la vida, también es bastante fácil confundirnos y prever lo que queremos que suceda. Confundir las previsiones con los hechos. Y porque hay un problema de difícil definición en lo jurídico, pero sí en lo moral y en lo ético. Yo creo que el gobierno de la Segunda República, los gobiernos de la Segunda República, se equivocaron en dos amnistías que dieron. Una, un gobierno, digamos, de derechas, para entendernos, cuando anistió al general Sanjujo, que se había levantado contra la República. Y un gobierno de izquierda, es el gobierno del Frente Popular, que nace tras los sucesos de Asturias, que crean una debilidad en el gobierno de la República, y por otro hay un golpe de la Generalidad de Cataluña, un poco parecido a lo que sucede. Pero el gobierno del Frente Popular, en la campaña electoral para las elecciones, dice que si gana, hará una ley de amnistía. Yo creo que era una decisión tan equivocada como la que la República de Derecha se había hecho con Sanjujo. Pero lo dice. Desde el punto de vista moral, no ha engañado a nadie. Ahora estamos en el engaño. Esta es la diferencia. No se vaya todavía, porque hemos hablado mucho de León. Eso ya es de ahora, ¿eh? No... No...